El ministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín, anunció una reforma tributaria para simplificar el sistema de gravámenes chileno en el primer día de gobierno de Sebastián Piñera como jefe de Estado. Por otra parte, el día estuvo marcado también por la renuncia del director general de Carabineros, quien dejó su cargo tras una larga crisis de la institución que involucra corrupción y un cuestionado operativo de inteligencia. Quiero informar a la ciudadanía que en el día de hoy he aceptado la renuncia al cargo de general director de Carabineros del señor Bruno Villalobos Crum. Como hemos informado y es parte de nuestro programa, para fortalecer nuestra capacidad de lucha eficaz contra la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo, nuestro gobierno avanzará con fuerza y decisión en una profunda modernización de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. La Policía chilena está siendo investigada por un millonario fraude que hasta el momento involucraría unos 41.6 millones de dólares por desvíos de fondos entre cuentas de Carabineros y privados. Entre las promesas de gobierno, el reelecto mandatario chileno anunció que reformulará el sistema de inteligencia del país para mejorar la coordinación entre policías, fiscales y jueces. También declaró que perfeccionará la legislación penal y fortalecerá el rol de los municipios y de la comunidad en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Con información de la Oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.